en el próximo capítulo de tu telenovela el maleficio estaremos viendo que carlos estaría consolando a ruth luego de que jorge montara en el barco que eso estaban unas amigas pero será que no terminará en relaciones con carlos además también estaremos viendo que raúl estará siendo obsesionado con la muerte de su madre y vemos que éste aborda nuevamente a su padre enrique y le dice que le explique realmente qué fue lo que sucedió esa noche además también por otro lado veremos que beatriz estaría siendo despedida de su trabajo y a ti que te parece todo esto déjanos tu comentario aquí debajo y mientras tanto te recomiendo que sigas disfrutando de tu telenovela maleficio de lunes a viernes por el canal de las estrellas